Muy bien, en el día de hoy, el enorme José Sacristán ha elegido canciones que marcan momentos especiales de su vida. Así que, Juanpi, querido señor director, primer tema, por favor. Yo quise a una colombiana de angelillo. Debo decirte que este disco lo compré en Buenos Aires. ¿En serio? Bueno, un pack de la obra de Ángel, él estuvo exiliado durante un tiempo en Argentina. Lo compré en Buenos Aires, donde estas colombianas, como las guajiras, como las milongas, son cantes flamencos de idea y vuelta de influencia hispanoamericana. Y era lo que mi madre, la Nati, me cantaba. Son mis canciones de cuna. Esta fue impresionante. ¿Vos sabés qué? Mueve. Me recuerda a muchas cosas, sí. Porque además yo he cantado flamenco, ahora ya no... ¿No estás cantando más? No, ya tengo ese me apuesto, estaba de hombre, que ya al alcanzar algunos agudos ya... Pero el hombre de la mancha, mi bella dama... Pero flamenco ya cuesta más. Claro, flamenco es otra cosa. El flamenco cuesta más trabajo, sí. ¿Y te conecta la música con tu madre? Conectar no es la palabra, es el... Me la devuelve, me la devuelve porque hay todo un capítulo, todo un orden de cosas que sigue girando alrededor de la memoria de mi padre, de mi madre, de mi abuela, de mi tío Francisco. Como te he dicho antes, de la gente y del lugar, de dónde y de quién vengo. Que por cierto, va a ser un año en noviembre, en mi pueblo me han tenido tres días llorando porque me han puesto mi nombre a una calle. No, todo lo que hicieron es espectacular. No, no, y me han puesto mi imagen de pequeño apoyado en la barandilla, en delantera de gallinero. Te digo, tres días llorando. Vamos, no sé, me temo que igual nos ponemos un poco blandos, ¿no? Pero pobre de aquel que descuida al crío que fue. Y creo que pobre de aquel que, por una razón o por otra, descuida u olvida eso, de dónde y de quién viene. Yo sabes, cuando vi la foto tuya, si tenemos, busquémosla después, le explico a la gente, el gallinero sería la parte de arriba del teatro, quizás las entradas más económicas. El gallinero. Que es donde vos ibas de... Llevan al gallinero porque no eran butacas. Claro, es como uno está así. Como el palo de las gallinas ese. Y es la estatua de José de Niño, asomado y mirándole ahí una foto que es hermosa que le está al lado. Y enfrente también un... Enfrente a la entrada del teatro un monumento. Un monumento. Sobre mármol de colmenar de oreja. Y la calle con tu nombre, en el teatro Lope de Vega de Chinchón. La placa está justo encima de la taquilla, la vieja taquilla del teatro. Eso, eso, eso... No, no, ha sido, te digo, tres días. Ah, ese es ese día. Ahí está, mira. Mirá, qué genial. Mira, mira, mira. No, no. Tres días llorando. Eso, esa foto. Mirá lo que es eso. Ah. Ah, ah. Ese... Eso lo dice todo, sí. Bueno, y te pasó también cuando hiciste... Vuelvo, sí, perdona. Es que que estemos hablando de esto en Buenos Aires tiene valor añadido como no te puedes ni imaginar, la dimensión. Pues porque todo esto es Chinchón. Es un pueblo que está a 45 kilómetros de Madrid. Todo este pueblo es una cosa pequeñita. Como este pequeñito, la posibilidad de alcanzar ciertas latitudes de que tu trabajo sea reconocido en un país como España, ¿no? Es que de Chinchón a Buenos Aires, o sea, consigamos rescatar o... Es, vuelvo a decir, un privilegio que yo una y mil veces más voy a agradecer. Sí, maestro. Cómo no. Próximo tema. Luego obtuve la suerte de ser, en fin, de conocerla y ser amigo de Mercedes. No conocí al autor, pero sí también a su hijo, Facundo, con quien hice un espectáculo con poemas de Antonio Machado. Y desde entonces es, sin duda ninguna, uno de mis mejores amigos, mi amigo Facundo Ramírez. Pero al margen de la belleza de esta melodía, esta cosa impresionante cuando se funden estas notas con la voz de la inmensa Mercedes. Y cuando habla de, bueno, este personaje, Alfonsina Storni, tan dolorosamente desaparecido, ¿no? Sí, por supuesto. Fue un acontecimiento el descubrir esta canción y después eso, tener la suerte de, a Mercedes por un lado, y a la figura de Don Ariel Ramírez en la de su hijo, Facundo. Hermoso, hermoso seguir por este disco y recorriendo y escuchando al maestro. Próximo tema, por favor. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. La belleza de Aute. Podía haber elegido algo de Joan Manuel o de, en fin, de Sabina, de Víctor Manuel, tantos, pero Luis Eduardo desapareció. Y era un hombre de un talento inmenso, no solamente como músico, cantante, cineasta, pintor, de todo. Y tenía en sus canciones una mirada, una atención a unos problemas y a una manera de entender la vida a la que yo era particularmente sensible. Y una de ellas, una de ellas, es sin duda ninguna la belleza. Es una declaración de amor y de rigor a la defensa de una serie de valores sin los cuales esta puñetera vida merece bastante menos la pena. Vos sabés que, bueno, te escuchas, José, y es imposible no emocionarse, pero no por caer en un lugar sensiblón, como hicimos acá, sino porque se nota que has vivido a conciencia, porque las palabras que elegís para expresarte, las pausas que usás. Cuando te vi en el teatro el otro día, pensaba eso, decía, qué acceso a la emoción y qué manejo envidiable de ella. Había un viejo en mi pueblo, el tío Tomás, analfabeto, ya prácticamente no veía ni oía y decía cosas como esta. Lo primero es antes. Si cuando llegas a una cierta edad no tienes más o menos claro el orden de prioridades es que eres idiota. Hay una prioridad que se va imponiendo sobre la otra. Y para mí las prioridades primeras, valga la redundancia, tienen que ver con esto, con rescatar, con no descuidar, con proteger, con atender, porque es que eso es lo que me ayuda a seguir andando, ¿no? No me gusta estar todo el rato mirando para atrás. No, se nota. Soy un, como Luis García Montero dice, somos unos optimistas melancólicos. La melancolía de saber que hay algo que se pierde, la guerra seguramente la vamos a perder, vamos a morir rodeados de inviserables, ladrones, chorizos, gente indeseable, no sé si se podrá decir hijos de puta. Sí, sí, se puede, se puede, nos gusta mucho decirlo. Pues sí, pero hay que librar cada día la batalla de la dignidad con alegría, el optimismo de salir de eso. Hay que, y defender todo esto, atender a todo esto, cuidar todo esto, es fundamental. Porque, no vamos a poner pedantes ahora, Albert Camus decía, la necedad es homicida, el tonto mata. Entonces, hay que, hay que estar advertido. Yo quiero seguir con el disco de la vida. ¡Ah! ¡Guau! ¡Género reterrián de El gorrión de París! Sí, cuando llegaban acontecimientos como este a mi país, era de verdad de poner los pelos de punta, Díaz, Jorrasin, sí, unos cuantos. He elegido precisamente esto porque hace unos días he vuelto a ver a esta mujer. Ah, te iba a decir, estuvo acá con nosotros el día de la semana pasada. Yo ya la había visto en Madrid. En Madrid. Pero lo que he vuelto a ver, al margen de ese talento inmenso, no solamente en lo musical, en lo dramático, la apuesta es formidable. Pues me ha reverdecido el placer de volver a oír a esta mujer que en su fragilidad no podía demostrar mayor fortaleza. Exactamente. Era una cosa que es lo que transmite Elena. Es una cosa prodigiosa lo que esta criatura hace. Es maravilloso. José, sabés que hay dos momentos que quiero repasar antes de terminar. Que uno es más banal y porque como me veo reflejado, por favor entendés lo que voy a decir, vos como español que amás y te sentís uno más en Buenos Aires, y a mí como argentino me pasa cada vez que voy a España. Entonces yo quiero saber, ¿qué te gusta hacer en Buenos Aires? Vos te levantas y decís, hoy voy a... No miras que te casen en tu casa porque me pongo mal, por favor. No, 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 lo primero que hago, lógicamente, tengo mi paseo, no matutino porque me acuesto tarde cuando tengo el horario del teatro. Y tiene que estar todo tapado en tu habitación. Sí, no, todo. Tiene que entrar la luz, me sigo enterando de eso. En cuanto entra la menor luz ya no duermo, soy como Drácula. Pero la primera mañana que estamos viviendo en Cerrito, pregunté al que os quiero acercar para la prensa, yo compro todos los días los periódicos. Muy bien, chicos. Agradezcanle. Todos los días los periódicos. Y me dijo, no, pero subiendo por Santa Fe, casi pasado, aquí más o menos con Montevideo, antes de llegar a Callao, por supuesto, hay un... Y ahí voy todas las mañanas, las mañanas ya, última hora de la mañana, que lo levanto tarde, a comprar los periódicos y vuelvo dando un paseo y aprovecho, si amparo mi mujer, me ha dicho, compra la radicheta, compra un poco de agua... ¿Y se consigue radicheta en Buenos Aires? No, no es tan fácil. ¡Tremendo! ¿Cómo es eso, acaso? No es tan fácil. No, no es tan fácil. Ahí está la crisis. Hago un reclamo. Vos sabés, José... A mí me hubiera gustado ver en la campaña esta de las últimas elecciones, haber hecho un reclamo y decir que la radicheta vuelva a imponer... Para todos y para... Voy a ir a la cámara cómplice, diré. Sí. ¿Qué pasa? Esta nos salió bien. Ah, mirá. Sí, sí, sí. Bueno, José, en esta caja vamos a... ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? En un esfuerzo de producción enorme. ¿Una señora de rojo? Se ríen del estudio, se hacen chistes. No, no, no. ¡La radicheta para ser! ¡Mirá! ¡Está contento! ¡Fresquita! ¡Sacada de la vuelta! ¡Fresquita! Debo decir, en Montevideo... Sí. Que hemos estado... Y nos ven mucho. En el galpón, en Montevideo. Sí. Yo hice una película maravillosa, El muerto y ser feliz, que rodamos en... Ajá. Empezamos en Buenos Aires y acabamos en la quiaca. Conocí a Roxana Blanco, una actriz uruguaya maravillosa, que tuvo a bien regalarme otro ramillete. Muy bien. ¡La radicheta! O sea que, fuera de chiste, no fue tan fácil de conseguir, ¿eh? No, no, no. Te cuento una anécdota. El otro día, en... Fue en San Juan. Sí. Y alguien me dijo, para el señor San Cristán, pero una ensalada de radicheta. Sí. Y le dijo por teléfono, bien, hablaré con el chef, diga usted los ingredientes y veremos si se la podemos conseguir. ¿Vos la comés con ajo, por lo general? Sí. ¿Y aceite de oliva? Con ajo y un poquito de ajo. Y otra señorita, directamente no voy a decir el sitio, ensalada de radicheta. ¿De qué? ¿De qué? No sé lo que es. Bugleala, amiga. Bugleala. Tenés que cubrir a radicheta ahora. Ahí está la... Y acá, mirá, y acá tenemos otro regalo para vos, que es el disco de tu vida, José Querido. Tenés que tirar de la piola, de la soga, del cordón ese. Y acá te cantamos, o sea que cantamos mucho, que es rompa, 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 rompa. A ver esa capa que usé. Rompa, 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 rompa. A ver, a ver ese disco de la vida. A verlo, a verlo, a verlo. Esa parte de atrás, a ver, va de frente. Ay, qué hermoso. Para usted, maestro. Para usted. Qué detallazo. Qué detallazo. Perdón, este en el hornigueros no te lo hacen, José. Disculpame, que no es que me quiera comparar. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias. No, por favor.